Dime, a ver, ¿cuáles son los proyectos tuyos que vienen ahora? Se parece un doble, ¿no? Fe, ¿qué es lo que? Se parece un doble. De Fito Productions, tú sabes que lo que es, empezando, que vinimos, estamos nuevecitos en el área, pero vamos a romper ahora con Fito. Ya le dieron los luz de ahorita, para los productores de Fruity Luz, ¿cómo es que estamos bregando aquí? No se sabe qué estamos metiendo, pero vamos a ver si nos metemos ahí, en la vaina de Fito. ¿Cómo llamas eso? Dime. Es decir, que tú vienes con productos bacanos. Más para allá, de otro nivel. Yo nunca había visto máquinas ahí, hermano. Háblame de los temas tuyos, ¿vienes con un tema? Bueno, lo más que te puedo decir es que todo el que monta, que calle, recalca. Lo que hay es calle, calle, guay. ¿Ves? Es el tema de la promoción, que viene una vaina bacana por ahí. Para los otros. Háblame de una vainita que tú me dijiste, que tú me estás haciendo promoción a mí, hiciste polochés y de todo, y yo ni cuenta me di eso. Claro, porque uno es bacano, la vaina se estaba moviendo como es. Se hicieron los polochés y bajaron para allá, para el RD de una vez. La gente apoyando de una vez. Hoy no se vino a mover polochés, pero más adelante ya tú lo vas a ver. Yo soy polochés, y ya. Una vaina bacana. Chomalquita tiene... Ya no, hay otro nivel ahí, ya cuando la gente ve polochés, maní. Ya es porque la vaina se está moviendo como es, ¿verdad? Sí, es porque la vaina se está moviendo como es, ¿verdad? Yo ni sabía eso. Deberían copiar lo que se están buscando y tienen todos los millones. Deberían hacer eso, sacarle promociones a su gente. ¿Me entiendes? Uno que no está sonando y no tiene nada, ya está haciendo las promociones. Dime, eso es lo que te digo, manito. Pero en verdad, si son gente nueva que están metiendo manos, esto no es por dinero ni fama, porque por esto por fama lo hacen otro de gente. Aquí están trabajando, si nos vamos a buscar, nos buscamos. Y si no, también, porque yo vivo bien y no vivo de la música. Y no estamos pidiendo, por si acaso. ¿Cuánto cobra Calle Calle por bajar las canciones? Ay, son precios, man. A la gente bacana, yo voy a hablar yo, personalmente yo. A la gente bacana, si usted es bacano de corazón, coñalos de usted. Pero si usted es de lo que se cree que usted es de lo de Mr. Cotice, usted tiene que bajarse de la música. Porque si usted se está buscando y usted es artista, supuestamente, que además ha viajado para acá. Pues eso no es artista, mi gente. Pero espérate que el artista viaja para acá. Pero fue a esos países mamá que lo pidieron. Ahora hubo uno por portarito que cruzaron para acá. Es decir que el billete sale de aquí, no de RD. ¿Eh? ¿De dónde? De aquí, no de RD. Sí, de la factoría que yo te hago. Porque tampoco estamos haciendo mucho trabajo con rajas. Ah, pero ¿y tú crees que esos carros se limpian solos? Ya. Vamos a ver qué van a hacer ahora en el invierno. No, pues ya ustedes saben, mi gente. Esto es conclusivo para Calle Calle White.com. ¿Qué te tiene? ¿Qué te tiene, Black Doer, ya tú saben, la hum? ¿Qué te tiene? ¡Hola y wey! La hum reserve. ¡Gracias!